Será el 21 de agosto a las 2 de la tarde con 40 minutos, cuando varias ciudades de Estados Unidos queden a oscuras. Esta pequeña noche en el día será provocada por un eclipse total de sol, el primero que podrán observar en ese país desde hace 70 años. Durante los eclipses solares, la luna se coloca entre la Tierra y el Sol provocando ese fenómeno increíble, que en ocasiones engaña a las aves, quienes al verse en medio de la oscuridad deciden irse a dormir. Este eclipse podrá verse en algunos estados de México, por lo que hay que recordar que no se debe ver directamente al Sol, pues no dañará la vista. Por cierto, el próximo eclipse total que se verá en nuestro país ocurrirá hasta el 2024. ¿Cuántos años tendrás entonces?